Oye, ¿quién chucha duró dos días? ¿Es imposible? ¡Aguanta, soldado! Esto apenas comienza hoy, me sacrifico por ti. ¿Ella no es Ángela? ¿Ella no es Ángela? Dios, este, este vota loco. Este, este le puso, este le puso el texto luego, men. Estoy seguro que quería hacer esta huevada, así como que está, la, la del... Sí, sí, este, este lo hizo con otra intención. No lo hizo con la intención esta de, aguanta, soldado, ese es pendejo. Este lo había hecho antes y luego le puso el texto para no quedar como un enfermo. Señor, lo estoy llamando a... Flux, ah, vete a la mierda, Flux, no, no, no. ¡Es que era eso!